Y para nuestro segmento de salud es vida, madres de familia aprenden la importancia de cómo aprender a descifrar la tabla de nutrición que aparece en la envoltura o caja de comida que acoplan en el supermercado. Estas madres de familia están aprendiendo a elegir productos más saludables para sus hijos, empezando con lo más común. Cinco cubitos de azúcar es lo que están consumiendo sus niños al tomar este jugo. En esta clase llamada Read 3 o leer 3 del programa Avance, en donde aprenden sobre la nutrición y la importancia de la lectura, Alma Reyes le enseña a los padres de familia a leer el contenido de nutrición de cada producto, su nivel de azúcar, grasa, calorías y sodio, además la cantidad adecuada para su consumo. Como para un niño, su puño es la medida exactamente de lo que puede consumir su estómago. Estas son las medidas que deben de consumir los niños comparado a los de adulto. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, más de la mitad del plato debe de tener fruta y verdura y solo un cuarto de proteína y un cuarto de granos. Ahora cuando voy para el mandado les digo, ¿qué quieren? Y ellos quieren manzanas y cosas que yo quería agarrar para ellos, no eran mis gustos que yo creí que eran bien y no. Recuerde que siempre hay opciones más saludables. Es mejor el yogur de darle un pudding, porque el azúcar y tiene que ver lo que contiene el pudding contra lo que contiene el yogur. Sin duda, el beneficio de comer mejor lo verá su hijo. Y comen bien y están más activos, nomás se miran bien, van para el doctor y no están sobrepeso y están creciendo y bien. Gracias.